Te amo, Fela, qué talento. Qué fuerte eres. Como enchinas la piel. Ay, no, bueno, a mí esta canción me enchina. Yo creo que es una canción tan noble que ya viene por sí sola. Totalmente, totalmente. Pero bueno, nos estabas contando de tus inicios, que también es súper interesante, porque eres bien joven, Fela. ¿Cuántos años tienes? Tengo 29 años. 29 años, la vida por delante para seguir llevando el nombre de México muy en alto. Ay, gracias. Y muchas veces te dicen que ya estás grande, ¿no? Pero yo creo que en esta carrera nunca hay tiempo, nunca hay tiempo. Y es tan agradecida que mientras hagas las cosas con disciplina, que es lo que más he aprendido en teatro musical, con disciplina y mucha pasión, vienen cosas increíbles a su tiempo, ¿no? Claro. ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Conocías a Luis Miguel? ¿Conociste a Luis Miguel? No, 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 nunca en la vida. Como somos compañeras de pena. Pero si tus papás trabajaban con él. Hace siglos, ¿no? Hombre, hace siglos. ¿Eras una niña? Yo creo que no me bebe. No, una niña. Yo todavía no estaba ni en planes. ¿Cómo crees? Claro, yo no estaba ni en planes. No, 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 pero... O sea, me lo estás diciendo, viejo, a Luis Miguel me lo respeto. No, jamás. Eres muy fan, muy fan. No, no, no. O sea, sí. Yo le hago un hijo y solo mantengo tres, casi, y no me quejo como la chula. Aunque no te peleen. Era la época en que se decía que Luis Miguel era paisano de tu abuelo. ¿De acuerdo? Porque era el sol de Veracruz. Era el nacimiento de Veracruz. Claro. Bueno, pues fíjate que hoy Luis Miguel pagaría por cantar contigo. Con esa voz que tienes, ¿no? Ay, imagínate. Dios te escuche en algún momento. Imagínate un dueto sería maravilloso. Ya no, pero ¿sabes qué? Después de todo esto que está pasando, que me fui a Madrid para interpretar a mi cantante favorita de toda la vida, me doy cuenta que en la música nada es imposible. Nada. En realidad, solamente hay que tener muchísima fe, trabajar con mucha constancia y en algún momento espero que se dé. Si se presta y él escucha y él está dispuesto, imagínate. Hay mucha gente con la que a mí me gustaría trabajar aquí en México. ¿Quién es? ¿Quién es? Mira, él me encantaría regresar a trabajar con Alejandro Fernández, pero haciendo una colaboración porque él fue alguien que me dio muchísimo y siempre me trató tan bien, aún yo siendo una niña. ¿No te coqueteó? Ah, porque nuestro potre es bien canijillo. Es muy de esos. Y es muy difícil, debe ser muy difícil decirle no. Siempre fue un caballero. Siempre me trató bien, con respeto, entonces yo lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, Lupita D'Alessio, que para mí es una de las grandes intérpretes de este país. Pero durísimo. Es brutal. De las mejores, o la mejor. Y mi amica, que la veo, me pone la piel chinita. Tuve la oportunidad de trabajar con Daniela Romo, que bueno, para mí se me hace un sol. ¿Te gusta ver Hello Dolly? Sí, claro. Está divina. Está preciosa. ¿Qué opinas de Hello Dolly? Me encanta. Tienen que irla a ver. Está divertidísima. Van a pasar un rato agradable. Hay muchos amigos míos de bailarines. Brutal. Ya tienen que ver. Me imagino. Yuri se me hace un artista que... De las mejores voces de México también. Se me hace atemporal. Claro. Es una mujer que describe lo que es la música temporal. Que sus canciones siguen, la siguen cantando desde hace años y la van a seguir cantando años siguientes porque es una mujer brutal. ¿Y la van a seguir cantando a años siguientes porque es una mujer brutal? ¿El beso de la mujer araña? No he ido a ver. Está buena. ¿Está buena? También está bien. Tengo que ir a ver, porque aparte estoy ahora viendo teatro musical cuando puedo. Claro, sí, 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 pero hay mucha gente. A ti, Fela Domínguez, ¿cuándo te veremos de regreso en los escenarios mexicanos? Pues voy a dar un show este 17 de octubre, ya el miércoles. Es el primer concierto que doy desde que llego de Madrid. Estoy feliz. Es un escenario increíble, el Foro Total Play, que yo me fui a Madrid y creo que era el Boalá, pero ahora se llama Total Play, que está hermoso, brutal. Es un escenario increíble y me dieron la oportunidad de presentarme ahí, lo cual estoy súper emocionada. El miércoles 17. Miércoles 17 los boletos están en Ticketmaster, sí, ya estoy feliz. La banda es mi familia. Ay, qué padre. Exacto. O sea, ustedes como, haz de cuenta que como Selena y los Dinos, los Jackson 5, o sea, que es todo esto que desde chiquitos entre hermanos tocan los instrumentos y a la hora de una comida siempre había música y cantábamos todas. Y todos locos cantando en la mesa. Y el violoncelo ya no lo tocas. ¿Vives en Glee? No. ¿Vives en Glee? ¿Vives en Glee? Sí, bajas y digo, ay, mamá, y sí, papá, y así te vas. Ay, ya, entre cantantes nos vemos, ni nos hacen caso, Mario, ¿eh? No, ya, se acabó, se acabó. Oye, Flor canta muy bien. Yo la he oído. Dejé el chelo un rato. ¿Sabes qué pasa? Que es tan celoso. Ah, bueno. Que tienes tú que estarle dando horas y horas de estudio y no me considero chelista en en lo más mínimo, me dio preparación musical, por supuesto, pero no me considero chelista. Tengo amigos chelistas que jamás diría que soy chelista. Eres cantante. Soy cantante, exactamente. ¿Bailarina? Me gusta bailar, te digo, en las bodas, hay que me saquen a bailar. Pero sí bailas en el escenario. Pero es que, ¿sabes qué? Me encanta que, como dice, es que yo no lo estudié, o sea, no tengo el histrionismo del bailarín, entonces no soy bailarina, pero bailo. Exacto. O sea, cumplo. O sea, nunca se atrevería a decirlo. No por el respeto que le tengo a la profesión. Tengo amigas bailarinas, mis mejores amigas son bailarinas, 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 que estudiaron seis, siete años de baile, entonces no me atrevería a decir que soy bailarina. Yo estudié música, entonces soy músico. Pero lo traes nato, Fela, pues lo estás haciendo. Me gusta, lo disfruto bastante y me encantaría en algún momento tomar un curso, por qué no, hasta de actuación, porque me di cuenta que es algo que me encanta, pero sin embargo jamás me considero actriz. Oye, Fela, ¿y a la Marroquín? ¿La conoces a Bianca Marroquín? Bianca, tuve el placer de conocerla en los premios metropolitanos, porque ella presentó un premio, yo también presenté uno, y ahí tuve el placer de, en realidad, de verla de lejos, pero no nos presentaron. Porque a mí me parece que tú estás ya para ese, o sea, estás en esos niveles. Pero en ese nivel, claro. Estás en esos niveles. Sí, muy. Qué honor, porque aparte yo a Bianca la he seguido desde hace mucho, conozco su trayectoria y se me hace impecable, se me hace talentosa, disciplinada, y por eso ha llegado a donde ha llegado, ¿no? Es una de las mujeres que admiras porque estaba triunfando en el extranjero, en Broadway, o sea, mi papá me decía, Fela, acabo de ir a Nueva York, y vi su cara en Times Square, ¿sabes lo que es eso? O sea, entonces, como mexicanos, te emocionas, entonces. ¿Te gustaría? Me encantaría, o sea, a mí me encantaría. Y aparte yo soy también de esas mujeres, yo creo que en este medio tener ese tipo de envidia no hay. Siempre que hay una mujer talentosa, me pone la piel chinita, es de admirar, y me dan ganas de conocerla, y de platicar, y de decir qué sientes, y no sé. Para allá vas, Fela, ¿eh? Yo trabajaré duro para eso. Pero aparte, qué, o sea, qué emoción lo que dices, porque si este medio es muy competido y es muy duro, toparte con la envidia es muy fuerte. Horrible, es horrible y es innecesaria, porque en realidad, si a uno le va bien, te va a ir bien a ti también, porque como país debemos de apoyarnos, pero no, siempre es bueno, si te va bien, espero que te vaya mal, y no hay este compañerismo, ¿no? Imagínate, Fela, que te llamaran para hacer la de Donna Summer. Uf, imagínate, soy feliz. Porque también estarías muy bien en ese papel, porque tú eres el tipo más de Donna Summer. Me encantaría. El estilo, el charo. Y yo empecé cantando eso, sobre todo la greña, claro. Los pelos de Donna Summer. De hecho, si yo me recojo el cabello, nadie, o sea, ni a mí, mis papás me reconocen. No, digas eso. Es el cabello, lo grande que está, pero es, sí es. Pero aparte la emoción, por ejemplo, tú dices, yo soy cantante, sin embargo, es teatro musical, para el teatro musical es una disciplina muy diferente a la de un cantante. Los cantantes realmente son súper nocturnos, son más reventados, son más, pues digamos que tienen como menos educación emocional para confrontar la vida y el teatro musical sí te exige otros elementos, ¿no? Brutal. Y eso a mí es lo que más se ha agradecido del teatro musical. Yo era antes y después del teatro musical. Y yo tuve una plática con María del Sol, que la admiro y la quiero, y ella hizo Cats. Y ella me decía, el día que tú hagas teatro musical, tu carrera va a dar un giro y vas a aprender otras cosas y vas a crecer como artista. Yo le decía, pero es que odio el teatro musical, no me va a gustar, soy pésima. Tú te limitas como persona siempre y te das cuenta que eres capaz de hacer muchísimas más cosas de las que imaginabas. Entonces, ahora te puedo decir que amo el teatro musical. Desde que regresé de Madrid, he visto mil millones de obras que hay en cartelera espectaculares que me han hecho vibrar, entonces... Y dime cuál tienes en la mira, ¿qué te gustaría hacer? Después del guardaespaldas, The Bodyguard, ¿qué quiere hacer Tela Dominguez? Quiero ser mi carrera como solista. Quiero, de verdad, me di cuenta que no hay nada que disfrute más que estar en un escenario cantando. Y este musical a mí me dio la oportunidad de abrirme a nivel tablas. Me di cuenta que puedo bailar y cantar en escena sin que se me salga el pulmón, ya sabes. Obviamente hubo una preparación súper, súper ardua antes e intensa, pero me encantó eso de poder estar bailando con un traje espectacular en vivo, ¿por qué no? No, sino el show, cuando antes como cantante a lo mejor pensaba que todo podía ser más sencillo, que también me gusta lo sencillo, pero te das cuenta de que puedes bailar y eso se añade a un espectáculo y eso suma. Y en realidad, nosotros como entretenedores que somos, tienes que dar un buen show para que la gente se siente y quiera comprar otro boleto, quiera ir a tus espectáculos, pero me di cuenta que amo el escenario, amo cantar. Te lo prometo que yo salí del guardaespaldas y cantaba en los baños, yo decía, estaba acostumbrada a cantar diario sin parar, que ahora es como, me hace falta, me hace falta. Sí, te puedes volver loca, claro. No, no, no. ¿Y teatro musical? ¿Alguna obra? Si se presenta, mira, te voy a decir cuál traigo en la mira que me mataría, The Color Purple, que no he tenido el placer de verla, pero he visto videos y estoy enamorada del talento de Cynthia Erivo, que ella protagonizó este musical en Broadway. Se me hace espectacular, es muy alta la expectativa ahora, obviamente, pero yo audicionaría feliz con la ilusión de quedarme porque se me hace que es un musical brutal. A Ida, por ejemplo, donde también la protagonista es mulata, y tiene esta voz gruesa que normalmente no te piden en un musical, que yo escucho, por ejemplo, el día que yo fui a ver Wicked y vi a Ana Paola cantando lo que canta, dije, madre mía, en la historia de mi vida, porque yo no llego a esas notas, es otro tipo. No, así los saltos de estos trepados desde la torre latinoamericana. Yo dije, no, no, no hay manera, o sea, piel de gallina y, pero, ay, siento que este tipo de musicales, yo dije, guau, o sea, entonces yo audicionaría Félix para Ida, The Color Purple, Hamilton, imagínate. Pero bueno. Ojalá pronto. Green Girls. Qué padre, estoy muy emocionada. Que te hable para Donna Sommer. Pela, recuérdala a la gente que vas a estar el miércoles para que vayan a verte. Vayan este miércoles 17 de octubre al foro Total Play en Antara, los boletos están en Ticketmaster, van a pasar, créanme, una noche increíble conmigo. Qué charla tan deliciosa, yo estoy segura que mirabas, pero, pero totalmente en dirección ascendente, eres talentosísima, Félix. Y aquí voy a, espero, regresar pronto cuando tenga ya el disco. Claro, qué padre. Cuando te vayas a Broadway vienes, no seas así, Félix. Ay, porque los muchos que van y no vuelven, tienen razón. Ya lo decretamos, ya lo decretamos. Yo te vea en Broadway, claro, como dice Bianca Marroquín, Broadway. Broadway, Broadway. Aplauso para Félix. Gracias. Muchas gracias. Un tiempo de hate is so. Ya estamos de regreso, apenas los estoy leyendo. Erick Hill dice que Félix la aplique para el papel de Mariah Carey en la serie de Luis Miguel. Ajá. Sí, pero no, porque no, no, es que Mariah Carey no es a morenita como ella. Pero podría ser, no, pero no tampoco. Pero, bueno, vocal, pero por supuesto. En vocal sí, pero físicamente no. Vocalmente. No da el, no da el tipo. Desde el momento en el que tú puedes cantar Whitney Houston, vocalmente está sin fronteras. Sí, ya lo sé, no, no, Mariah Carey también, imagínate. Claro, Abraham Mora me cuestiona, dice, dices, Flor, que no es el lugar adecuado para que Carlos lo dijera. ¿En dónde te hubiera gustado? En ventaneando, a los productores, a los ejecutivos. Yo pienso, o sea, yo soy de la idea de que no decirlo públicamente. O sea, claro que lo puedes hablar en una charla con los ejecutivos, con quienes fueron tus jefes. Lo puedes hablar, pero decirlo públicamente no está padre porque finalmente fueron, fue su empresa y fueron sus jefes. Yo soy de la idea de no hablar mal de la gente que te tendió una mano. Pero nunca. Sí, o sea, tú dices que se hubiera guardado su, su anécdota. Sí, o sea, a tu parecer. A mi parecer, en ningún lado es bueno decirlo. Sí lo puedes decir, si se encuentra a Ricardo Salinas, pues claro que se lo puede decir si él quiere o a los productores de Azteca y demás, pero creo que públicamente no está padre. Pero te digo algo, Flor, ojalá a Ricardo Salinas Pliego o a Benjamín Salinas les interesara eso, o sea, ese tema. Pero no, o sea, tú tienes años, no está dentro de sus intereses. Yo pienso que cuando te va también en la vida ya supéralo, ¿no? O sea, si estuviéramos hablando de que Carlos es un vagabundo, que no triunfó, que pues entonces se puede lamer las heridas, pero es un hombre luminoso, exitoso, maravilloso, increíble. Ya, que se olvide de eso, ya pasó. Pues es que bueno, también, también, Flor, darnos chance, o sea, la academia sí es como un impacto de vida. Sí, vivirla es muy difícil, de verdad. Lo sé, lo sé. Sonia dice, cuando Carlos estaba en España ventaneando iba a apoyarlo hasta allá, lo recuerdo. Jairo Larumbe dice, muchos ex participantes de La Voz también dicen que los obligan a firmar un contrato para no hacer nada. Sí, pero son de seis meses. Aunque no se queden en el programa. Ahora son de seis meses esos contratos. Bueno, yo creo que de las primeras emisiones no han de haber sido de seis meses, han de haber sido mínimo de un año o dos, y en ese año, si tú no, o sea, vamos a recordar que hoy por hoy Televisa ya no hace cantantes. Tiene un programa en donde se puede exhibir los cantantes, que es La Voz, sin embargo, ya no está esta plataforma gigante de Siempre en Domingo, que existía hace muchos años. Hoy en The Televisa no hace cantantes, ellos tienen escuela de actores, ellos no hacen cantantes. Es otra cosa totalmente diferente. Ramón López dice, Lele Pons no es sobrina con Sanguínea de Chayán, es hija de una hermana de su esposa, así que el talento no lo hurta, lo hereda, no le viene. Claro, son, son, es familia política, es lo que nos quieren decir. Y bueno, Paco Jiménez nos pide que hablemos de la fábrica de sueños que va a estrenar Televisa en un momento. Felipe Moré nos cuenta que hoy están dando el claquetazo de esta historia, me suena, si es verdad, mañana les tendremos información, la nueva producción de Genoveva Martínez, mañana Joel nos trae información sobre esto, y también Paco te pregunta, ¿será que Ana Lucía hará audiciones para La Voz México en el 2019? Pues, yo nunca digo de esta agua no beberé, la verdad, y en donde hay un escenario en donde no tengo oportunidad de cantar, por supuesto que lo haré, no hay escenario chico ni público pequeño, o sea, todo es exposure, todo hay que agradecerlo, y en esta carrera todos los días, quien no esté en esto que me desmientan, todos los días nos levantamos a hacer el casting, la prueba para ver si pasamos y tenemos espacios nuevos. Y bueno, vamos a hablar de esto que desde el fin de semana ya comenzó a rodar en redes sociales, y es este lanzamiento oficial del proyecto de Televisa que se va a llamar Fábrica de Sueños, ¿en qué consiste? Bueno, que Televisa va a actualizar grandes melodramas, los grandes melodramas que le dieron tantísimo éxito a Televisa, pero ahora en un formato serie con 25 capítulos. ¿Cuáles son esos melodramas? Aquí les tengo la lista. Hemos hablado muchísimo que Giselle González va a ser cuna de lobos, ella va a ser la punta de lanza de todo esto, ella es la primera productora que toma este proyecto de Fábrica de Sueños con cuna de lobos, pero además de cuna de lobos, van a volver a producir la usurpadora, el maleficio, rubí, colorina, la madrastra, los ricos también lloran, rosa salvaje, corona de lágrimas, quinceañera, el privilegio de amar y corazón salvaje, son 12 títulos en total. Ay, yo quiero ver corazón salvaje. ¿Sabes cuál me gusta de mí? Mamá Campanita que la hizo Sara García con la duquesa, sería padrísimo. Ay, ¿sabes cuál yo? Mundo de juguete. Para los niños que no hay nada en televisión, para los niños esa era una maravilla. Qué maravillosa novela. Les falta Mundo de Juguete. Ay, con Irán Eori que era preciosa. Todo va a ser actualizado, todo va a ser actualizado a los temas que hoy para nosotros son importantes y con los esquemas de producción que se están pidiendo a nivel mundial, ¿no? O sea, vamos a volver a ver estas historias, pero remasterizadas, actualizadas, etcétera. Ay, ojalá también hicieran carrusel de niños, que era padrísima. Pero no fue tan fuerte, carrusel. O sea, están hablando de las que fueron, ¿sabes? Les falta Rina, por ejemplo. Rina, que también fue icónica y que dieron audiencias tremendas. También. Pero ya la han hecho varias veces, boda de odio. Y en lugar de mejorarla, la han empeorado. O cadenas de amargura, que también. También. Pues yo creo que esta es la primera etapa de esta idea. Y si funciona, podrán seguir. Hay dos corrientes. A ver, ¿ustedes en qué lado se encuentran? Hay una corriente que dice, ¿para qué Televisa regresa con estas historias? Eso ya fue, es pasado. Y por el otro lado hay otra corriente que dice, claro, hay que regresar esas grandes historias que son la sangre y la carne del melodrama con los formatos de hoy y van a ser todo un éxito. ¿De qué lado se ubican ustedes? Yo, personalmente, del lado en donde creo que Televisa su fuerte es la novela clásica y lo hace muy bien. Y si ellos tienen una expertise en eso, deben de abocarse a seguirlo haciendo y, por supuesto, adaptarlas con dos, tres cosas. Pero que no se pierda la bonita costumbre de prender la tele y escuchar textos inolvidables como, ¿qué haces besando a la lisiada? Frases encumbradas, ¿no? Como las de la usurpadora. Eso que se volvió tan icónico y parte de nuestra cultura como sociedad, que hacemos referencia a esta cara y este cuerpo no merecen este cuartucho de 4x4 como en Rubí, ¿no? Es grandioso. Yo creo que eso está bien de rescatar. Ese es el expertise de Televisa. Pues también. Tú, Mario, ¿de dónde te inclinas? Igual que ella. Lo que pasa es que también hay que tener mucho cuidado, y seguramente lo harán, en traer a estas historias los temas que le interesan a los nuevos públicos. Y también tiene que ver mucho a quién escogen porque realmente las comparaciones van a surgir porque están las redes sociales y enseguida, imagínate, ¿quién podrá ser los ricos también lloran si no con Verónica, ¿no? Y además lo que dice Analu, también la forma de hablar no puede ser la misma, y esas frases que fueron icónicas hace 20 o 30 años, ya no se pueden utilizar porque entonces los nuevos públicos se reirían, se burlarían de eso, ¿no? Es que hasta hoy son como, tienen una ligera vela cómica, ¿no? La forma vieja de hacer el melodrama. Es que un poco lo que hizo Giselle González con yo no creo en los hombres. Creo que va a ser algo similar, ¿no? Como algo muy actualizado con lenguajes diferentes, respetando la historia del melodrama. Claro, sí, podría ser. Porque si no los nuevos públicos, ¿cómo se identifica Analu? Pero es que aparte, bueno, es que había cosas tan entrañables. Yo recuerdo esta novela de María Mercedes, la de Thalía, en donde salía este personaje de mística, y siempre salía vestida igual, muy pinstein, eso. Muy fársico, ¿no? Muy fársico, o sea, esos toques de farsa dentro de los melodramas. Era lo que los hacía atemporales, icónicos, de usanza cultural, las frases, los modos, ¿no? O sea, que era como Jessica Rabbit, esa mística, y andaba siempre en su moto rosa. Era muy chistosa, o sea, era súper burlesca, me encantaba a mí. ¿Qué dice el público, Elena? Dice, excelente. En series sí las vería, y súper que sea así, con pocos capítulos. Muy bien. Erick Hill dice, qué flojera, Televisa otra vez refritos, y así quieren avanzar, habiendo tantas plataformas, noveleando. De hecho, Fábrica de Sueños se lo propusieron los productores de Televisa, Emilio Azcárraga, y dice que propone Ana Lucía. Como la nueva maestra Lupita. Ay, no me póngame de mala. Ay, a Flor como Salomeca, y no lo humitas. Yo quiero ser los ricos también lloran, yo quiero ser Mariana y mover mi cabello así, en las entradas. Al rodo palazos y te peine. Ay, que también haga la pícara soñadora, por favor. Qué maravilla de novela, lindísima. Feliza Solares aseguran que Mapat será quien produzca María Isabel y Chava Mejía, la madrastra. Elena, que no escojan a los mismos de siempre, Angelique, Sebastián Rulli, David Cepeda. Ya no, por favor, que metan a gente nueva. Están haciendo eso ahorita, eh. Muchas producciones de Televisa sí están metiendo a muchos chavos y muy talentosos, eh. Yo creo que es la combinación de lo nuevo con la experiencia. Yo creo que ni tantos nuevos, ni tantos viejos, ¿no? O sea, como que la combinación de elencos donde puedas encontrar cosas buenas, propositivas, que dices, ay, esta pareja me gusta y nunca lo habían hecho juntos, etcétera, ¿no? Tampoco hay que ser todos los rostros nuevos porque luego cuestan trabajo las historias, ahí tienen a like, ¿no? Oye, pero ¿qué tal que ahora, que ahora, ahora que han dicho que, este, que la van a cortar por ahí? Aquí lo dijimos, aquí lo dijimos, eh, lo dije yo, querido Mario. Bueno, bueno, bueno. Lo van a cortar probablemente para el mes de noviembre, pero más adelante no se despeguen porque hacia el final del programa tenemos, eh, información sobre justamente este posible record de la telenovela Like, información que nos está enviando de último momento Joel O'Farril. Así que no se vayan. Vamos a la pausa comercial. Regresamos en un momento. Ay, Dios mío. Fórmula espectacular. Estamos felices de recibir al padre José de Jesús Aguilar. ¿Cómo está, padre? Un poquito ronco porque el día de ayer estuve dando el curso de psicología que doy siempre y bueno, empezó el aire frío, yo estaba con la voz caliente, empezó a entrar un chiflón de aire frío y ahí, pues ni modo, me enfermé un poquito. ¿Pero qué crees? Dígame. Que la voz no dirige mi vida. No. Mi vida la dirige una mente con una actitud positiva y un corazón con ganas de amar. Y yo también, padre. Le recomiendo que se tome su mimex. Pues ya me lo tomé, precisamente por eso estoy así. Ya ve, ¿qué tal he aprendido? Qué bueno, muy bien. La alumna superó al maestro. Muy bien, muy bien. Como usted dice, la actitud es positiva, estar contento siempre, ¿no? Así es, y cuando el coche tiene que caminar mucho, hay que ponerle combustible. Y cuando el ser humano va a tener muchas actividades, pues hay que alimentarlo correctamente. Eso me gustó, lo del combustible. Pero bueno, el día de hoy le quiero agradecer infinito a la señora Elena Rojas Ríos, que está con nosotros en la línea telefónica para compartirnos su experiencia con Mimex. Elena, ¿cómo estás? Buenos días, señorita. Muchas gracias por su atención hacia mí. Le doy las gracias al padre José, primeramente a Dios, y luego al padre José por haberme este, la verdad, este, esta miel de mayo es tan maravillosa. Qué bueno, me da mucho gusto saludarla. ¿Y en qué le ha ayudado a usted? ¿En qué le ha ayudado, Elena Mimex? Cuéntenos. Mire, me ha ayudado muchísimo, muchísimo para mis pulmones. Sí. Este, yo tenía una tos crónica muy fuerte, en la cual los médicos ya no podían hacer nada, no me dejaba ya respirar de noche, estaba, este, una tos tremenda, no me dejaba dormir, ni de día, ni de noche. Y oí al padre José en resonancias de fe, que decía que había una miel de mayo y muy buena para él, que le había ayudado muchísimo para su problema que había tenido personal, y pues me animé a ir por la miel de mayo y hacia la iglesia de San Cosme, y pues me he ayudado mucho, me ayudó para los pulmones, me regeneró mis pulmones, me he ayudado mucho para la mala circulación, soy hipertensa y también para la hipertensión me ha ayudado muchísimo. Para mi riñón, tengo un riñón que ya perdí, pero el cual no me lo han extraído, no me lo han operado y este, y ahí está, pero no me ha causado problemas. Yo pienso que este, que es por la miel de mayo y yo todo, yo le tengo mucha fe a miel de mayo. ¿Cuánto tiempo tiene tomando Mimex, doña Elena? Tengo más o menos unos dos años, para que le voy a mentir, como dos o tres años más o menos. Ah, pues, entonces sí, su testimonio es muy importante porque ya está incorporado en su vida cotidiana y se siente mejor. Sí, claro que sí, porque me he dado mucho para mi digestión también, y me da mucha fuerza para realizar mis actividades, mis labores, para mi piel. Tengo unos tumores también de grasa, unas bolitas de grasa en las axilas, y también no ha dejado que se desarrollen. También me ha ayudado mucho. ¿Cuántos años tiene, doña Elena? Ya tengo 63 años. Ay, pues, qué padre, qué bonito testimonio. No deje de tomar su Mimex, sígalo recomendando, para que toda la gente que nos está escuchando a través de la radio se dé cuenta de que hay una opción para sentirse mejor. Claro que sí, mire, de hecho, he mandado personas hacia la iglesia de San Cosme. Yo les he recomendado mucho porque, incluso para el dolor de rodillas, a mí también me vive mucho para mis rodillas. Y hay personas que se quejan mucho del dolor de rodillas. Y yo les he dicho, vayan allá con el padre José, vayan allá, venden una miel maravillosa. Para mí es maravillosa. Porque la verdad, este me he sentido muy bien. El primer día, eso sí les quiero decir, el primer día que fui a comprarla, entré a la iglesia, ahí de San Cosme, y le dije, Señor, en tu nombre voy a iniciar este tratamiento. Y que sea para bien, Señor, si tú quieres, tú me puedes sanar. Y así fue. Así fue, Dios me sanó por medio de esa maravillosa miel. Y que gracias al padre José, este, yo la he conocido. Doña Elena, muchísimas gracias por su testimonio. Pues gracias a usted, y gracias al padre José, y felicidades. Así que si lo puedo, ¿le puedo hablar tantito? Claro que sí. Aquí está el padre José. Ahorita. Ah, pues muchas gracias, padre. Felicidades por su programa. Que Dios los siga bendiciendo. Y que por medio de ustedes, este, y todas las personas que hemos tomado esta miel, pues que sea para bien, también de los demás enfermos, y que Dios los ayude. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Igualmente, padre. Gracias, doña Elena. Importante decir, qué bueno todo el sentimiento de fe de doña Elena. Pero no es que Mimex sea milagroso, es que tiene propiedades que usted nos ha repetido cada semana, y que ayudan a que nos sintamos mejor. Sí, y fíjate que nuestra amiga hizo algo que a mí me tocó hacer también, cuando los médicos no me daban un diagnóstico, a ella le dijeron, pues ya su tos no tiene remedio. Pero, ella dijo, pues voy a seguir buscando, y encontró en este alimento, en este extracto de agave, porque no es una miel, es un extracto de agave, que tiene un sabor mielosito, pero ella encontró una solución, y por eso invitamos a que la gente lo pruebe como alimento, y le podrá ayudar en muchísimas cosas, de la digestión, la circulación, y muchas otras cosas. Bueno, a doña Elena en las rodillas, en la tos, muchas cosas. O sea, eso no nos habían dicho, padre, lo de la tos, ¿cómo operar Mimex en ese sentido? Pues mira, hay que recordar que Mimex hace que cada célula trabaje adecuadamente, sobre todo cuando se han, digamos, hecho más gorditas, cuando se han inflamado, ya las células no trabajan adecuadamente. No sé exactamente el problema que haya tenido, pero si tú te alimentas adecuadamente, lo más seguro es que tu organismo trabaje adecuadamente. Pues yo creo que el interés y la pasión y el ánimo de doña Elena los pueden ayudar a ustedes que nos están escuchando a través de la radio a tomar la decisión, y probar, padre, probar Mimex. O sea, no podemos vivir con nuestros dolores, con nuestras quejas, ¿no? De me siento mal, me siento sin fuerza, estoy enferma, y no hacer nada, ¿no? Mimex es una opción, es un gran alimento, no es un medicamento, y es bien fácil conseguirlo. Sí, y hay que recordar que tiene el aviso de funcionamiento de COFEPRIS, tiene el sello COSHER, que indica que lo puede consumir la comunidad judía sin ningún problema, la aprobación de la Asociación Mexicana de Nutrición y Diabetes, estudios del CONACY, del Instituto también de Nutrición, y ahora tiene el sello de orgánico. Después de cinco años que estuvieron yendo los técnicos de Estados Unidos y de México a revisar los terrenos, se dieron cuenta que no hay fertilizantes, que no hay químicos, que no hay nada, y entonces tiene el sello de alimento orgánico. ¡Ay, eso es buenísimo, padre! De manera que los veganos y los que quieren algo así, tiene ya sello en México y en Estados Unidos como alimento orgánico. Pues ya, como doña Elena, ya saben, vayan a la parroquia de San Cosme si quieren conseguir MIMEX, que está en Serapio Rendón, número 5, en la colonia San Rafael, en el metro San Cosme, padre. Metro San Cosme es correcto, sí. Así de fácil, ¿no? Está súper fácil. El teléfono en la parroquia de San Cosme, 5566-7744, y una segunda línea, 5705-5939. Ahí lo pueden atender o te pueden atender los siete días de la semana en horarios de oficina. Así es, Flor. Y en Ciudad Satélite tenemos otro teléfono. Claro, el celular 044-55-4522-1389 para las personas que no se puedan o no quieran moverse al centro de la ciudad. Y también en Estados Unidos, al interior de la República Mexicana, hay una opción, padre. ¿Cómo es? Me escriben un correo a padrejosedejesus arroba hotmail punto com, padrejosedejesus arroba hotmail punto com, y a vuelta de correo les envío los estudios científicos y la forma de depositar en México o en Estados Unidos para que reciban en la comodidad de su casa una caja con 12 botellas que les va a servir para medio año. Les repito el correo padrejosedejesus arroba hotmail punto com. El teléfono de la parroquia de San Cosme 5566-7744 y 5705-5939. Así es. En satélite del celular 55-45-22-1389. Y bueno, cada semana sumamos diferentes versiones, diferentes historias y anécdotas alrededor de Mimex. Ojalá que la del día de hoy les haya servido, pero bueno, Mimex opera maravillosamente bien en personas con diabetes, con cáncer, con problemas inflamatorios importantes, padre. Sí, con colitis, gastritis, por supuesto, ayuda mucho por la inulina, y en los diabéticos les ayuda a mantener los niveles bajos de glucosa por su bajo índice glucémico. Así que marquen y llamen, por favor, que tengan un gran inicio de semana. Padre, déjenos una frase, algo bonito. Pues yo creo que así como las nubes nos llenan de una gran cantidad de lluvia que empapa la tierra, cuando nosotros nos dejamos llenar por las lluvias del amor de nuestros seres queridos, del conocimiento y de la oportunidad de vivir, tenemos que estar empapados de optimismo. Gracias, padre. Y a mediodía un extra shot de Mimex, ¿eh? Exacto. Para que se mejore de su voz, querido padre. Gracias, Flor. Bendiciones para todos. Es el padre José de Jesús Aguil. Estamos de regreso en el programa y ahora sí, lo prometido es deuda, les tenemos la información. El viernes yo les hablaba del recorte de la telenovela Like, todo el fin de semana me estuvieron, pues, escribiendo y me estuvieron preguntando más aspectos de esta información, ya se los tenemos. Ya se los tenemos y ahí les va. O sea, resulta que el viernes 9 de noviembre es el último día que vamos a tener las transmisiones de Like por el canal de las estrellas. En su lugar y en el horario que actualmente ocupa, que es a las 5 y media de la tarde, porque ya la bajaron una hora, se queda este unitario de Genoveva Martínez que se llama Esta Historia Me Suena. A las 5 y media van a programar Esta Historia Me Suena, a las 6 y media, como dice el dicho, y a las 7 y media La Rosa de Guadalupe. Es decir, tres unitarios muy similares, que sabemos que le gustan mucho a la gente. Y es la nueva forma de hacer televisión, los unitarios. Efectivamente. Pues ahí está, es la noticia que queda el día de hoy. Y parece ser que Like podría continuar con el recorte que esperábamos en el canal 5. Para el público que sí la estaba siguiendo, que son aproximadamente 2 millones de personas, probablemente, no sé todavía el horario, no sé todavía el horario, pero cambiaría de canal al canal 5. Como se le sería, pues estaría muy bien, ¿no? Ahora tenemos las declaraciones, gracias a Joel O'Farril, que nos está enviando toda esta información. Tenemos las declaraciones de la productora, Genoveva Martínez, que nos confirma esto que yo les estoy informando. Están pegados prácticamente. Sí, vamos pegaditos, de 5.30 a 6.30. Esta Historia Me Suena. Y a las 6.30 nos seguimos con, como dice el dicho. ¿Están siendo ocupando el lugar de Like? En la programación como está ahorita, sí. Yo no sé si Like va en otro horario o en otro canal, la verdad no sé cuáles son los movimientos de programación, pero hasta lo que yo tengo entendido, nosotros vamos a las 5.30 y después, como dice el dicho. Bueno, es un horario que le deja caliente, porque me parece que registra aproximadamente 2 millones, ya con el cambio que hicieron. Son más o menos 2 millones los que le están dejando a usted, ¿no? Sí, yo creo que la comedia que está antes de nosotros está gustando, porque efectivamente está heredando bien. Y nuestro compromiso de rating es crecerlo, 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 ¿no? O sea, uno, como cualquier producto que está posicionado en cualquier horario, el compromiso es de lo que tú recibes de rating, tienes que crecerlo, crecerlo y entregar más. Y eso, eso es la meta. Pues ahí está, confirmado por Genoveva Martínez, a partir del 12 de noviembre, lunes 12 de noviembre, esta historia me suena. Si se fijan, la tendencia de Televisa son los unitarios, porque va a tener, esta historia me suena, como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe, y actualmente, sin miedo a la verdad, es un unitario. Sí, o sea, es una... Está buenísima. Sí, es como una serie, pero claro, cada capítulo, es como, la serie es que se engloba, cada capítulo se concluye. Mañana es la de Fernando Carrillo, ¿no? Mañana, martes. Mañana, efectivamente. Y así nos vamos, pero está bien, ya le están atinando, ya están empezando a agarrar el rumbo que ellos están buscando para encumbrarse otra vez en la televisión con los número uno, que está muy bien. Claro. A mí me parece muy adecuado. A ver, ahora qué va a ser, por ejemplo, TV Azteca creo yo que tiene muy buen acierto con los realities, que tiene mucho éxito con los realities, cuando adapta formatos de otras partes. Lo que no está definido es si se iba a continuar enamorándonos o no, porque se les acababa el contrato. Realmente su carta fuerte hasta el momento, en ese horario, es enamorándonos. Vamos a volver con fuerza a lo que callamos las mujeres, con nuevas historias, nueva producción, que esa fue una idea de Elisa Salinas, ¿no? Que la vuelvan a retomar, que mucho éxito. Que lo hacía, inclusive Genoveva Martínez, hacía lo que callamos las mujeres, junto con Emanuel Duprés, que ahorita hacen como dice el dicho, y La Rosa de Guadalupe, y este que van a empezar. Pues ahí está, vamos a tratar de conversar con Pedro Damián, para que él nos informe y nos pueda decir qué va a ocurrir con Like. Si va a haber segunda temporada también. Esa está cancelada. Ya no va a haber. Esa nota nos la dio Gabriel la semana pasada, no hay segunda temporada, pero lo que no sabemos es hasta cuándo continúa en Canal 5, y si, ¿en qué horario también? ¿En qué horario van a colocar a Like en el Canal 5 a partir del cambio de canal? A las 8 sería bien, ¿verdad? Pues sí, 7, 8. Digo, es para teens la serie, es para teens. Pues para más de teens, es para millennials, como Gabriel, o sea, en 20, 30. Yo siento que por los temas, justamente por eso no funcionó en el horario vespertino de Canal 2, porque los temas están abordados de forma muy severa. Más que para teens, tú y yo tenemos teens en la casa. Pues sí, bueno, sí. Es más para millennials. Sí, es como, bueno, un poco más grande que, o teens más maduros, no de 13, pero sí como de 16, 17 podría, podría ser. Pero, por ejemplo, a mí, Like, pese a que tiene como historias padres, yo siempre dije, 14 historias se me hacen muchísimas dentro de una trama. Abarcas mucho, aprietas poco, entonces te encariñas, no te puedes encariñar con los personajes porque, o sea, no me estás dosificando las historias, me las estás metiendo todas de fregadas hoy, no las entiendo. Son muchas caras y todas son nuevas, aparte. Y aparte dicen que tienen a nivel interno sus problemas, porque los chicos andan muy alborotados y, pues es que son muy jóvenes también, pues se emocionan con el éxito. Claro, exactamente. Se emocionan con el éxito. Muy bien, vamos a leer al público. Luna Kenia dice, ¿cómo ven a Thalía para ser la madrastra? ¿Les gusta? Ay, todo lo que haga Thalía en novelas me encanta. Alan Pop dice, estaría bien que dejen de hacer remakes y se pongan a producir historias nuevas y que no sean arcoseries. ¿No quieres pavo, Alan? Sí, y tú nieve, Alan, por favor. Dice Laura Karen Jiménez, de las novelas en serie, eso me gusta muchísimo, que sean cortas y que meta a Thalía, Marta Higareda, Andrea Legarreta, todas esas actrices que quieren hacer algo expreso y que no se quieren meter muchos meses a los foros. Que vuelvan a hacer Baila Conmigo, en donde estaba Andrea Legarreta, Rodrigo Vidal, Vivi Gaitán. Pero esas no fueron tan fuertes. Van a ser las fuertes, fuertes, Analu. Tú estás hablando de las de tu generación. Ay, apóyenme. Voltrón Jiménez dice, vaya, hasta que Televisa piensa. Creo que eso de Fábrica de Sueños es buenísimo. Ojalá incluyan a Silvia Navarro. También. Jesús Eduardo dice, la copia de La Vida es una canción, entra por Televisa. Oye, que vuelva Yadida Carrillo a hacer una telenovela corta también de estas historias. Bueno, que vuelva Yadida Carrillo, déjala ahí, Don Mario. Sería padre, ¿no? Ojalá. La Vida es una canción, era de Genoveva Martínez. Era de Genoveva y ahora va a ser esta historia. Exacto, se va a llamar diferente esta historia. La historia me suena, yo supongo que va a ser igual, basada en canciones. Y ellos también tenían en Azteca cada quien su santo. Claro. Reportrejo dice, qué flojera Televisa al destruir sus clásicos y refritearse descaradamente series internacionales como Sin Miedo a la Verdad. Refugio Herrera, así como las novelas, también en la comedia ya se anunció el regreso de María de todos los ángeles en una nueva temporada. Verónica García también regresa a Furcio. Ay, eso sí no lo sabía. Por eso, Furcio era el de los bloopers, ¿no? Sí, claro. Sí, qué divertido, bueno. Ese me gusta. El mono, sí, más feo del universo de ahora la gente, cuando ves a alguien ahí tiene cara de Furcio. Ándale, sí, ¿te acuerdas? Se quedó con parte de... Claro, que es mucho el lenguaje de las plataformas digitales, ¿no? Oye, pero Fábrica de Sueños se llevaba una columna del reportero Coro en el Universal, la Fábrica de Sueños. Sí, qué chistoso, ¿no? ¿Hace cuánto, Mario? ¿Muchos años? Hace como 25 años, más o menos. No, hombre, muchísimo. Miren, todo lo que signifique ideas novedosas, nuevos proyectos, es bueno para la televisión abierta, es bueno para el público, es bueno porque hay más fuentes de trabajo y además yo siempre soy de la idea de esperar a ver los productos antes de criticarlos, ¿no? Como idea me parece buena porque las nuevas generaciones, las que no conocieron, la usurpadora, quinceañera, todas esas grandes historias, las van a poder conocer ahora, ¿no? Claro, sí, sí. Para nosotros son títulos que son conocidos, Mario, más que trabajamos en eso. Va a estar muy bien, va a estar muy bien. No, pero porque yo creo que la carta fuerte de ese proyecto va a ser el casting. Claro. O sea, tienen que tener un casteo excelente de primer nivel, o sea, dándole de verdad a cada personaje en el merotino con el actor o con la actriz que vayan a poner. Porque, por ejemplo, volver a hacer el remake de Corazón Salvaje donde teníamos a Eduardo Palombo. No, pero ya se la acaban de pasar, no hay problema. Ay, no, Eduardo Palombo que era increíble. O sea, no creo que Corazón Salvaje. Sí, viene en la lista, Corazón Salvaje viene. Es así, le han exprimido como no te decía. No en televisión abierta, sino en el canal de telenovelas, ¿no? Pero vuelves a topar a un Eduardo Palombo que tenía todo, que era guapo, que era atractivo, que era buen actor. Pero después la pusieron con... Increíble. Con a la chule, ¿te acuerdas? La hizo a la chule con... La chule, el noble personaje. Con Yáñez. Y no le llegó ni a los talones a Eduardo Palombo y a Edith González. Como tampoco la de Enrique Elizalde con Julissa, también fue muy buena. Y el programa que hizo de Angélica María con Martín Cortés fue de que fue la época en que Raúl Valle no quería que la besaran. Entonces no hubo pasión, ya ves. Sí, claro. Entonces ahí fue un poco el fallo, ¿no? De Corazón Salvaje, con Susana los Amantes, que era Aimee. Ah, claro. Y Aimee en la novela con Eduardo Palombo era Ana Colchero. Y con Julissa... Esa versión a mí me encantó. Y con Julissa, Jacqueline Andere fue Aimee, que también era buenísima, Jacqueline Andere. Fíjense, Televisa le va a dar por las series de los grandes melodramas, y Azteca viene con las telenovelas bíblicas, que también son un fenómeno en el mundo de audiencia, ¿eh? Muy buena idea. Las telenovelas que vienen con los temas bíblicos son un éxito, y TV Azteca viene con María Magdalena. Son dos cosas absolutamente diferentes. A mí me gustaría que Televisa también le entrara a ese tipo de temas en una sociedad tan descompuesta como la nuestra. A veces ese tipo de historias ayuda muchísimo. Sí, totalmente. Me parece también una muy buena tirada, TV Azteca. Qué bueno que también se pongan a trabajar, a producir. Ahora, los temas bíblicos en México siempre los han manejado muy bien. Sí. Sobre todo las películas, en las películas, ves las películas y se oye que bien ambientadas estaban para hacer temas bíblicos, ¿no? Muy buenas películas hay de temas bíblicos hechas por... Ay, bueno, yo tengo poco de haber visto Marcelino Panivino. Ya nos vamos, ya nos vamos. Yo sé que quisieran seguir hablando, pero ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Analu. No habla el contrario, Flor. Feliz yo aquí con Don Mario, que también me encanta ver a Don Mario y a ti, por supuesto, todos los lunes, a toda audiencia. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias al ingeniero Tobón allá en la cabina y a ustedes por habernos escuchado. Fue un gran programa y lo disfrutamos muchísimo. Espero que ustedes opinen lo mismo. Hasta mañana.